En este video te revelaré los mejores trucos psicológicos para llamar la atención de cualquier mujer al instante. Los trucos psicológicos que harán que ellas no te quiten los ojos de encima. Empecemos. Truco número 1. Ten muy buen olor. No hay una cosa que llame más la atención de una mujer que un hombre que sepa oler bien. Según estudios, las mujeres tienen un 50% más de neuronas en el bulbo olfatorio que los hombres, lo que hace que ellas le presten más atención a los olores. Si quieres oler de una manera que llame la atención de una mujer, aplica estos tips. 1. Lava tu cuerpo con un jabón que huela bien. 2. Mantén un aroma agradable en tu boca. 3. Lava bien tu pelo. Usa un champú con un olor natural. Y 4. Usa un perfume que sea muy agradable a su olfato. Si quieres que te recomiende uno, pregúntame en los comentarios. Cuando vayas a usar el perfume, chorrea un poco tu muñeca izquierda y con esta, unta la otra. También chorrea un poco la parte derecha de tu cuello, para que cuando la saludes, ella admire muy de cerca tu perfume. Mire el video hasta el final, porque te revelaré uno de los trucos más sigilosos que pocos hombres toman en cuenta a la hora de llamar la atención de una mujer. Truco número 2. Atrévete a acercarte a ella. A ver si eres inteligente. Para ti, ¿a qué mujer se le acercan más hombres para enamorarla? Número 1. A una que se ve más o menos bien. O número 2. A una que se ve demasiado bien. Te daré 5 segundos para que respondas. 1, 2, 3, 4, 5. Si respondiste la última, la número 2, déjame un comentario con un 2. Porque la realidad es que se ha comprobado que a las mujeres más bellas se les enamora menos por miedo a que éstas rechacen al hombre que se le acerque, cuando la mayoría de las veces es todo lo contrario. Ellas desean que se acerquen a ellas. Así que oye una cosa. Las mujeres más bellas tienen pocos pretendientes, lo que te da más ventaja a la hora de enamorarlas. Y como pocos hombres tienen el valor de acercarse a ellas por lo bellas que se ven, tú puedes llamar su atención si reúnes el valor para acercarte. Créeme, he visto muchos casos donde las mujeres más bellas tienen hombres poco atractivos por el simple hecho de que ellos se arriesgaron. Si quieres que te diga cómo acercarte a las mujeres más bellas, déjame un comentario con la frase ¿Cómo acercarme a ellas? Truco número 3. Vístete bien. A las mujeres les llama la atención la dedicación que pone un hombre a la hora de vestirse. Y es que ellas no tan fácilmente cuando sales a la calle con la primera ropa que viste en tu clóset. Es verdad que los hombres somos más sencillos en esto, pero el que nos preocupemos por cómo nos vemos llama la atención de cualquier mujer. Ya que son pocos los hombres que toman esto en cuenta. Y es que combinar un poco una prenda con otra no es tan difícil. Por ejemplo, no se ve muy bien que te pongas un jeans rojo con un suéter amarillo. Busca balances como un calzado negro, un jeans azul, negro o gris, con un suéter azul, blanco o negro. El punto es que se vea que pensaste en lo que te ibas a poner para ese día. Cuando las mujeres vean que te esfuerzas por estar combinado con ropa limpia y zapatos cuidados, no te quitarán los ojos de encima. Otro truco muy efectivo es el truco número cuatro. No te esfuerces por llamar la atención de ellas. A veces llamar la atención de una mujer puede ser tan fácil como no hacer nada para llamarla. Para lograr esto, debes trabajar en ti mismo y esa atención enfocarla en ti. Preocúpate por verte bien, hablar bien y enfócate en aquello que te apasiona. Porque aunque tú no lo notes, las mujeres que te rodean te observarán y notarán algo misterioso en ti que llamará la atención de todas. Y es que, al enfocarte solo en ti, demostrarás que sabes lo que vales y esto aumentará tu valor como hombre. La mayoría de hombres se enfocan demasiado en los demás y quieren cumplir expectativas ajenas. Cuando tú haces lo contrario de los demás y te enfocas solo en ti, logras captar la atención de cualquier mujer sin ningún esfuerzo. Si supieras lo valioso que es que le des me gusta a este video, le dieras ahora mismo. Así ayudas al crecimiento de este canal. ¿Ya le diste like? Ok, sigamos. Truco número cinco. Sé educado con todos, no solo con ella. Este es un truco sutil que te ayudará a llamar la atención de las mujeres, ya que la mayoría de hombres entienden que siendo rudos y maleducados se ven como líderes atractivos, pero nada más lejos de la verdad. Aunque algunos hombres estén pensando que ser educado con la gente es una cualidad que los hace débiles, es bueno que piensen que, en realidad, esto le da la oportunidad hasta de esconder muchos defectos y de convencer a la mujer mucho más fácil de sus buenas intenciones con ella. Puedes poner en práctica este truco, haciendo cualquier favor a una persona, aunque sea mínimo, como darle tu asiento, o si estás en un restaurante, dando las gracias al mesero. Y así, puedes seguir con el mismo principio, usándolo en cada cosa que demuestre que eres educado. Pues esto hará que la mujer que te mira, se imagine cómo serás con ella cuando estén juntos. También, esta actitud la moverá emocionalmente, porque a las mujeres les encanta un hombre de espíritu fuerte, pero con cualidades como la educación. También puedes llamar su atención con el siguiente. Truco número 6. Tener una confianza inquebrantable. A las mujeres les atrae un hombre con una confianza de acero. Un hombre que, donde llega, llama la atención por la seguridad que transmite a los demás. Aquella actitud que hace que ellas se sonroquen al instante, desde que ven a ese hombre con tanta confianza en sí mismo. Así que, ¿cómo puedes conseguir esa seguridad para llamar la atención de cualquier mujer? Primero, piensa en qué cosa eres muy bueno. Y segundo, vuélvete mejor en eso que eres bueno. Uno, trabaja duro para ser el mejor en eso que te apasiona. Por ejemplo, si eres mecánico, estudias el punto de convertirte en uno de los mejores de tu ciudad, aunque trabajes para otro. Y esto con el objetivo de que cuando alguien mencione tu nombre, ese nombre pese, porque eres bueno en lo que haces. Esto aplica en cualquier pasión o trabajo que tengas. Y es que al trabajar duro y darte cuenta de que eres muy bueno en lo que te apasiona, esa admiración que sientes por ti mismo, se nota al instante en tu cara. En cómo hablas, cómo actúas y hasta en cómo caminas. A esto se le llama la actitud de ganador. Las mujeres se vuelven locas cuando están cerca de un hombre que se siente demasiado seguro de sí mismo. Y sin importar que seas el mejor ladrón del mundo, a ellas solo les llama la atención de que eres, cuando menos, uno de los mejores en lo que haces. Pero como esta manera de conseguir seguridad en ti mismo es más lenta, a continuación te enseñaré un truco para verte como un hombre seguro de manera instantánea. Este es el truco número 7. Haz que te vean diferente de los demás hombres. Hay una manera simple e instantánea con la que puedes verte como un hombre seguro de ti mismo, delante de cualquier mujer, y llamar su atención. Ser el tipo diferente en medio de un grupo de hombres. Esto lo consigues utilizando tu lenguaje corporal. Así que haz esto. 1. Inclina tu barbilla hacia arriba. 2. Levante un poco los pectorales. 3. Fija tu mirada en algo que esté frente a ti. Y 4. Camina lento, sin ninguna prisa. Al hacer esto, tu lenguaje corporal transmitirá una seguridad que robará las miradas de las mujeres que te rodean. Truco número 8. Viste diferente a los demás. Esto es interesante, porque rápidamente te dices, ¡ay, tendré que gastar dinero comprando más ropa! Pero no. Te prometo que todos estos trucos hasta te ahorrarán dinero. Lo comprobarás tú mismo. ¿Quieres que una mujer te mira al instante? Entonces estudia la vestimenta del sitio donde vas, antes de llegar a este. ¿Cómo debes hacerlo? Te explico. Si vas a un sitio donde la mayoría de hombres usan ropa totalmente informal, utiliza una ropa que se vea formal. Sí, es evidente. Y sé que lo estás pensando. Pero esto no deja de ser eficiente, ya que el cerebro siempre se fija en lo que es diferente. Así que también toma en cuenta los colores más comunes de la ropa que usan las personas en tu entorno y elige un color que sea llamativo y que no usen tanto. Por ejemplo, el rojo es un gran partido, ya que este tiene un efecto psicológico en la mente de las mujeres. Según estudios, este color las excita y las mueve emocionalmente. Otra cosa importante que debes tomar en cuenta es el truco número 9. Refleja tu masculinidad. ¿Cómo hacerlo? Se trata de ti y de cómo te sientes emocionalmente. Sin embargo, cuando estés llegando a un lugar donde quieres llamar la atención de una o varias mujeres, haz esto. Entra con la frente en alto, hombros levantados, espalda recta y que tu cara no refleje ninguna tensión debido a los nervios. Relaja tus músculos faciales para verte más natural. Aparte de esto, marca en tu cara una sonrisa cicilosa que casi no se note y esta te hará ver más inteligente. Cuando vayas caminando, camina con toda confianza, abierto como cuando te ganaste un premio grande, como cuando te dijeron que sí por un nuevo empleo. A veces es cuestión de sentirte ganador más que serlo. No hay mejor motivación que actuar como si ya has ganado eso que quieres. Créeme, es impresionante. Ten en cuenta que esto las mujeres lo notan. A ellas les encantan los hombres ganadores, aquellos a los que se les ve la emoción de alcanzar lo que se proponen, aunque sean de bajos recursos. Suscríbete a este canal si deseas seguir mirando más videos como este. Sigamos. Truco número 10. Interactúa con las mujeres del lugar. Hazlo sencillo. Acércate y hazle una simple pregunta. Acércate y pregúntale algo como, ¿Cómo ha sido tu día hasta ahora? Ella te responde bien y tú le dices, Ah, pensaba que ibas a decir que hoy ha sido tu mejor día. Ella te preguntará, ¿Por qué lo dices? Y tú le respondes, Porque hoy fue el día en que me conociste. Ella sonríe, tú sonríes y le dices tu nombre. Con esto, le sacarás una sonrisa y podrás seguir la conversación con ella. La cuestión es que ella se relaje y sonría por tu culpa. Entonces, ahora sí, hazle una pregunta más abierta. Puedes decirle, Oye, estoy haciendo una encuesta con las mujeres y también me gustaría saber tu opinión. ¿Qué cosas no te gustan de los hombres? O pregúntale, ¿Qué cosas detestabas de tu ex? Y ahí generas interacción con ella. Y si son varias mujeres, mucho mejor. Pues será más fácil llamar la atención de las demás, porque todas querrán darte sus respuestas. No tienes que forzarlo. Solo sonríe y acércate. Verás que será divertido. Pero hablando de preguntas y encuestas, Estoy haciendo un experimento psicológico para tener estadísticas y quiero que ustedes sean parte de esto. Es fácil participar. Solo tienes que decirme en los comentarios si te gustan más las mujeres mandonas o las sumisas. Será nuestro secreto. Así que aporta con tu comentario a este experimento tan importante, ya que ayudarás a que vivamos en un mundo más feliz. Ya sabes, escribe nalgona o delgada. Ah, perdón, mandonas o sumisas. Sigamos. Truco número 11. Presume de manera inteligente. Cuando estés al lado de la mujer de la que deseas llamar la atención, haz lo siguiente. Sé que si una mujer escucha este truco, no le gustará, porque saben que son vulnerables a esto. Solo haz lo siguiente. Habla con un amigo y dile por mensaje de texto que te llame y que no tiene que decir nada. Entonces, aprovecha para tomar la llamada y decir cosas que aumenten tu valor. Por ejemplo, puedes decir, Hey Juan, ¿cómo estás? ¿Le dijiste a Julia y Rosy que estén listas para el viaje? Esto hará notar que te rodeas con más mujeres, lo que aumenta tu nivel de atractivo. Otro ejemplo es hacer también una llamada, pero en este caso, decir, Julia, ¿cuándo es que vas a cambiar? Sigue siendo la misma loca que conocí desde el principio. ¿Cuándo voy para que me arregles las uñas? Esto hará que reflejes que tienes buen cuidado personal. También si tienes carro, puedes hacer la misma llamada en otra ocasión, claro, y decir algo como, Juan, ¿ya lavaste el vehículo? ¿Puedo pasar a buscarlo? Y le agregas, Es que tengo una reunión, como te había dicho. Claro, esfuérzate porque siempre que puedas, presumas cosas reales, como posesiones que sean tuyas, y cosas que haces realmente, como tu cuidado personal. Ya que si dices que tienes carro, y logras quedar con esa chica, no sería bueno que ella se dé cuenta que andarán a pie. Así que evita mentir en cuanto a posesiones, y quedarás bien. Otro truco muy sigiloso, y que la mayoría de hombres no toman en cuenta, es el truco número 12, Sé buena gente. No tienes que gastar dinero, solo tienes que tener la actitud correcta. ¿Cómo puedes hacerlo? Agradeciendo y felicitando en público el buen servicio o trabajo que una persona hace. Por ejemplo, si estás en un restaurante, dile al mesero, Hey, gracias por tu buen trabajo. Y si puedes, déjale algo de propina, aunque no es obligatorio. Si ves que el lugar es bonito, cómodo y limpio, puedes decir en voz alta, algo como, Wow, qué bonito se ve este lugar. Han hecho un buen trabajo. No tienes que decir estrictamente esto que te estoy diciendo. Puedes solo usar el principio al que me refiero, y adaptarlo a tu forma de expresarte. Lo importante es que la, o las mujeres del lugar, noten que aprecias el trabajo y servicio de los demás, aunque pagues por ello. Debo aclarar que hacer estas cosas, no es solo para una ocasión. Soy partidario de las buenas cualidades, porque estas hacen al hombre. Quiero decir que aunque no tengas estas actitudes dentro de tu forma de ser o de tu personalidad, es bueno que las agregues a tu vida. Y es que no podrás fingir por mucho tiempo, pues el inconsciente al final saca tu realidad a flote. Así que practica esto hasta que sea parte de tu vida. Dale me gusta a este video y suscríbete, para que seas parte de esta comunidad de más de 80,000 hombres que quieren mejorar cada día. Un saludo para Rolando Santos. Y tú que miras este video, si quieres que te salude en el próximo, déjame un comentario con la letra S. Hasta la próxima, macho o alfa, hacker de mentes femeninas.